Un sujeto le prendió candela a un vehículo dentro de una concesionaria Cabe recalcar que el vehículo era nuevo ¿Por qué? Porque no le devolvían su plata, su kushki, su cash La Fiscalía del Guayas procesa a una persona por presunta responsabilidad en el delito de daño al bien ajeno Luego de que fuera aprendida al interior de una concesionaria de vehículos por personal de la policía ¿Por qué? Por haber incendiado a un vehículo que se encontraba en exhibición Según la información que investigaron pues lo habría hecho como represalia Por no obtener respuesta respecto a la devolución de los depósitos económicos que habría cumplido para la adquisición de un auto nuevo Lo típico últimamente El contexto El día de los hechos varias personas se encontraban en una concesionaria de vehículos ubicada en el sector de Urdeza Central Reclamando por la no adjudicación de sus automotores, entre ellas del procesado junto a su esposa Porque no les entregaban los carros Ellos pedían que se les devuelva su dinero 1300 dólares que habían transferido el 9 de junio de este año Al no obtener respuesta favorable habrían agredido física y verbalmente a los funcionarios de la concesionaria ¿Ustedes qué piensan de este tipo de justicia? Tú te vas a la Defensoría del Pueblo, que ya ni creo que es Defensoría del Pueblo Y les dices Vean, me están haciendo esto Aguante Entonces, ¿qué más te toca? Te vas a la policía Vean, no me están haciendo Como es una empresa Entonces, nadie les topa Nadie les hace nada ¿Qué le queda al pueblo? Hacer justicia por mano propia ¿Qué más se quiere? En los incidentes, Fausto Daniel CH habría sacado una botella plástica con líquido inflamable Y procedió a rociar con este a un vehículo nuevo que estaba en la exhibición Para luego, posteriormente, prenderle fuego ante la mirada de los empleados y el público que estaba ahí Los hechos fueron grabados con cámaras de seguridad del local Mientras que los guardias procedieron a prender al agresor y llamar al EQ911 Para eso sí está el EQ911 Vean, sí, ha sabido haber El ahora procesado fue trasladado a la unidad judicial del cuartel modelo Y puesto a órdenes de las autoridades judiciales para su respectivo juzgamiento A él sí lo van a juzgar Y dicen que es por terrorismo Ya Y nosotros no podemos pedir justicia como pueblo a nadie Porque nadie nos va a dar la justicia que pedimos Si no nos la damos nosotros mismos La típica, ¿no? La solución está en las calles Aquí yo digo, no ¿Quién permite que este tipo de compañías estén trabajando en nuestro país? ¿Quién permite que este tipo de empresas estafen a la gente? Porque es fácil, ¿no? Claro, dices, deme mil, mil doscientos dólares Y en quince días entregamos su vehículo A mí alguna vez me intentaron embaucar así Les dije, a ver, ya de una Yo tengo esa plata Necesito que me aseguren que me van a entregar en quince días No, lo que pasa es que los papeles a veces se demoran menos A veces no Necesito que me digan ¿Cuándo me entregan mi carro? A ver, estamos siete de tal, tal, tal mes ¿Me entregan quince días? Ya, muy bien Me entregan el veintidós Necesito un papel firmado por ustedes Con nombre y apellido Nos vamos a notarizar este tema Y ustedes me van a entregar el carro en esa fecha ¿Se puede o no se puede? No, es que caballero No se puede ya Muy bien, gracias Hasta luego, adiós No se dejen embaucar, mijos Por más que estén con ternito Con los carros parqueados en una esquinita del parque de tu barrio Y que si que No, que te entregamos No No No, no, chucha No Entendenguiche No Ahora, claro ¿La culpa de quién es? De Correa La culpa es de las autoridades Las autoridades en nuestro país son una burla Son una burla ¿Y por qué la policía no hace nada? Al señor sí le están cogiendo, vean Y ellos van a salir como héroes Los que le han cogido a este señorcito Alguien del pueblo que estaba reclamando sus derechos Eh, buscando la manera de tal vez tener un sustento más Poniéndose de Uber, de alguna cosita, no Salen en emprendimientos vendiendo comida en la cajuela del carro Ustedes saben que la situación de este país está difícil Ahora, ¿cuál es la opción que nos queda? ¿Qué opción? ¿A dónde vamos? ¿A dónde pedimos justicia? Antes había justicia social, ahora ya no hay eso, olvídense de eso Hay gente que también dice que le hacen lo mismo No se meten con abogados y ahí el abogado también sale ganando Una parte, a la final siempre vas a terminar perdiendo Le diste dos mil, tres mil dólares El abogado va a decir A ver, yo le recuperé esos tres mil Pero un porcentaje de esos tres mil vienen al bolsillo mío Por mis honorarios A la final vas a terminar perdiendo, mijín Así que cuídate mucho Igual si vas a comprar un auto usadito Lo que sea, vele que no sea robado Que no tenga adulterado sus códigos Vele que esté en buen estado Porque ahora nomás te venden cualquier cosa sin arreglar Y te venden a buen precio Cuídate mucho Cuídense porque ahora no hay a quién reclamar, mijo El estado sabe y no hace nada Ustedes ya deben cachar eso ya El estado sabe y no hace nada Ni va a hacer nada ¿Por qué? Porque ahorita los tiempos de injusticia Les convienen a ellos Para que todos ellos puedan seguir haciendo plata O no se han fijado Ahora hay carros de alta gama en venta en Guayaquil Lamborghinis Que eso era antes Qué bestia Qué difícil Ahora claro Las empresas grandes no pagan impuestos Entonces de ahí pueden traer esos carritos Y como ustedes saben Que ahora también hay hartos negocios por izquierda Entonces de esos negocios por izquierda Que no controla el gobierno Entonces Venga nos compramos un Lamborghini Qué bestia El país está avanzando La gente tiene plata Qué bonito Pero hablan de la gente del círculo de ellos No de nosotros, mijo Nosotros cada vez Gente que tenía un sahil Y luego ya no le alcanzó a pagar el sahil Se compró un SPAR como el mío Luego ya no avanzan a comprar el SPAR Porque les botaron del trabajo Vendieron el SPAR Después en moto Después en bici Y después Correa vuelve Sigan viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!